Y nosotros las boletas las pagamos todos los meses. Hemos ido a visitar acá con el vecino a la delegación y no nos traen ni siquiera un tanque de agua. No queremos problemas, nosotros somos contribuyentes y lo que necesitamos es nada más que haya un poco de agua, para podernos bañar, poder hacer la comida, las cosas cotidianas de cada día, nada más. Señora, ¿usted en la más antigua siempre ocurrió este problema aquí en el barrio? Antes no tanto, pero ahora hace bastante que no hay agua, no hay agua para nada. ¿En los últimos años se presenta esta situación? Sí, sí. ¿Cómo hacen día a día para lavar, cocinar, bañar a los chicos? Bueno, los vecinos que están hace bastante nos proveen por ahí de alguna perforación, pero que no es agua potable, pero bueno, si no nuestra familia está al tanto igual de esto, y nos van trayendo botellas de agua, porque bueno, es dinero que se paga para el agua potable, hay que tomar y hay que pagarla. Pero lo que nosotros queremos es, como decía nuestro vecino, nosotros pagamos el agua, hemos presentado papeles a APSA y necesitamos el agua de red. Y no, más que nada eso, para el baño, para bañarnos, para poder lavar los platos, porque para tomar uno toma, pero después para higienizarte, que es lo principal, la necesitamos. ¿La empresa qué dice? ¿Le van a traer a un camión? ¿Van a solucionar esta situación? Si hicimos un reclamo, APSA directamente se lava las manos. Y la municipalidad tiene la delegación que dice que tiene un solo camión, un solo camión, que tiene que abastecer a la gente que lógicamente no tiene un red de agua. Entonces nosotros que sí tenemos red de agua, calculo que para Reyes vamos a tener agua. El camión de Reyes vamos a tener.